Vale chavales, hemos conseguido llegar al límite de altura del mapa de Bermuda, increíble, me parece increíble chicos, os pido en este vídeo 40.000 likes, como mínimo porque este va a ser el último episodio de la serie de Subiendo a Sitios con Paredes Glue. Antes de nada quiero decir que después de esta serie haré otra serie que también va a reventar YouTube, así que chicos ya sabéis, cuando llevo esto es por una ocasión especial y hoy es el día, hoy hemos llegado al límite del mapa. Ya sabéis chicos, simplemente espero que disfrutéis del vídeo, que os guste, que lo compartáis con vuestros amigos y os dejo con el vídeo. Vale chavales, ya estoy en Sentosa, no sé por qué se me ha lagué al personaje la verdad, pero bueno chicos, este es el último episodio de la serie tan preciada y que tanto hemos hablado en el canal. Esta serie es la de Subir a Sitios y vale chicos, me están escuchando los del Discord, tengo ya mi primera pared blue. Bueno, como sabréis, esta serie consiste en subir a sitios, vale, nos quedaban bastantes sitios altos por subir que la verdad estarían súper pero súper bien subirlos, pero yo he decidido cerrar la serie a lo grande. Muchos estaréis preguntando, ¿cómo que a lo grande? Pues bueno, lo habréis visto en el título, Subiendo al límite de altura del mapa. Yo creo que esto nadie lo va a poder superar porque lógicamente no se puede subir más alto que eso y vamos a intentar conseguir 50 paredes blue, ya sabéis, estamos aquí, 17 personas en una sala privada y hay que llegar hasta el límite de altura. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque es muy difícil conseguir 50 paredes blue y que luego además que empecemos y que lleguemos hasta el límite del mapa. Pues bueno, como veis, en Peak es la zona más alta del mapa. Luego, la casa más alta sería esta, pero en esta casa podemos subir sin necesidad de escalar con paredes blue y sin perder ninguna pared blue. Entonces, vamos a subirnos a la mansión esa que tiene el tejado roto y lo que vamos a hacer va a ser empezar desde ahí hasta arriba y a ver si llegamos al límite de altura. He estado hablando con Momento Buya y me ha dicho que sigue al límite de altura y que seguramente lleguemos con esas paredes blue. Por cierto, llevo otra pared blue, chicos, vamos bastante bien yo por lo menos. Así que vamos a intentar llegar lo antes posible y esperemos que nos vaya bien esta primera, bueno, segunda sala porque a la primera no nos ha salido. Ha sido un desastre, la verdad. Teníamos solo 40 paredes blue, yo no había conseguido ninguna. Un desastre, vamos. Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? La Kark, vamos a lutear y por cierto, muchos me decís, ¿por qué tienes las paredes blue así de chiquitas? ¿Por qué tienes las paredes blue así de pequeñas? Pues bueno, chicos, lo explico siempre para los que seáis nuevos. Se dan así de pequeñas, chicos, mira, ahora mismo las enseño. Son así de pequeñas, son estas las pequeñas porque tengo la skin de Halloween. Esta cuenta me la dejó Javier, tenéis su canal en la descripción y como tiene la skin de Halloween, pues salen así de pequeñas como las viejas. Simplemente es por eso, chicos, no os penséis que este vídeo lo he grabado tarde ni nada o hace mucho. Y pues bueno, chicos, os hago un pequeño corte y cuando estemos intentando subir, volvemos. ¿Viene otra persona? Vale, tenemos 48, chicos. Ya está, voy a subir a la casa, yo creo que podemos subir. Genial, me parece genial, chicos. Nos pilla un pelín fuera, yo creo que podemos pillar una zona de la casa que pille más o menos dentro. Vamos a ver, espérate. Vale, más o menos aquí, chicos. Voy a iniciar desde aquí mirando para allí y quitaros los que estéis aquí, hacerme el favor, chicos. Quitaros del medio. Vale, ya está. Voy a intentar subir, espero que no se me suba el pin. Y vale, chicos. Simplemente, si nos sale bien a esta, ya sabéis que voy a hacer una sala privada con premios por haberme ayudado en esta serie. Ya sabéis, no quiero escuchar disparos, quiero que todo vaya genial. Y chicos, podemos subir. Tenemos 43 paredes glue, no me quiero parar a hablar, que luego no llegamos. Solo falta que yo no la líe, chicos. Simplemente con que no la líe yo. Ya podemos llegar a la cima del mapa, vamos, al límite de altura. Vale, genial. No la tengo que liar, simplemente es eso. Vale, llegamos ahí. Vamos a subir poco a poco, que no he pillado el tranquillo aún. Vale, otra por ahí. Chicos, se puede, se puede, 100% que se puede. La zona no nos ha pillado muy bien, pero de todos modos, yo creo que podemos subir. Y este va a ser el último episodio de la serie. Ya sabéis, 40.000 likes para seguir con... Bueno, no, para que empecemos con otra serie aún mejor que tengo pensada. Y que yo creo que lo va a volver a petar. Vale. Subimos, espero que no me caiga como me pasó en la central. Hay que dar saltos de 1 en 1, nos quedan 33. Llegamos 100%, chicos. 100% que llegamos si lo hacemos bien. Va. Vamos, chicos, podemos, eh, podemos. Estoy muy rayado, estoy muy rayado. Estoy muy rayado, chicos, porque me quedan mogollón de paredes glue. Y tengo que hacerlo todo genial, eh. Vale, ya está, ya está, ya está. El límite del mapa está cerca. Me está pillando la zona. Hay que empezar a apurarse ya un poco. Y también a apurarse, claro. Espérate. Vale, todavía no, todavía no, todavía no. Aquí acabo de perder el tiempo de poner una pared glue. Acabo de perder el tiempo de poner una pared glue, no me lo creo. Me pongo ya, me pongo ya la hoguera, me pongo ya la hoguera, me pongo ya la hoguera. Me cura, me cura. Menos mal que antes no me curaba, chicos. Vale, espero a que me cure un poco, bastante. Vale. Vale, ya está, ya no me puede curar más. Rápido, rápido. Tira para arriba, tira para arriba. Tira para arriba. Vale, ya está, ya está, ya está. Llegamos al límite. 100% que llegamos, chicos. Si nos caemos es que hemos llegado 100%. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. Vamos. Estamos muy altos. Estamos muy altos. No quiero ni mirar abajo porque no me da tiempo. Botiquines, 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 botiquines. Madre mía, me trabo, me trabo, me trabo. Vamos a subir, vamos a subir rápido, rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos, chicos, vamos. Otro botiquín, otro botiquín, otro botiquín. 100%. 100% que podemos llegar, chicos. Lo estoy viendo en la cámara de mis amigos y podemos llegar 100%. Ya sabéis, chicos, una sala privada por haberme ayudado si nos sale bien. Esto es culpa mía si me sale mal ahora, vale. 100% que subimos. Llegamos al límite de altura, chicos. Lo nunca he visto en Free Fire, límite de altura. Va. Botiquines, botiquines de nuevo, botiquines de nuevo. Botiquines de nuevo, chicos. Va a haber un momento que ya no nos dé los botiquines. Por favor, no empieces, zona, no empieces que vas a quitar mucho. No empieces. Es que ya nos quedan 18, solo hay que subir rápido. Vale, más rápido, más rápido. Vamos. Así tendríamos que haber subido todo el rato, va. Vamos, chicos. Por favor, límite de altura, ven ya. Me curo, me curo, me curo, me curo. Estoy perdiendo el tiempo, pero merece la pena, chicos. Que quita muchísimo esta zona. Vamos. Vamos, casi me caigo. Vamos, más rápido, más rápido, más rápido. Otro botiquín, otro botiquín, otro botiquín. Póntelo rápido, póntelo rápido, por Dios. Que quitas 10, que quitas 10. Vamos, chicos. Llegamos, 100% que llegamos, 100% que llegamos. Estoy súper nervioso, estoy súper nervioso. Aquí está. Oye, que no nos quedan paredes glue, que no nos quedan paredes glue. Lo mismo no se puede llegar al límite, eh. Voy a poner todas estas, ya no me puedo curar, ya no me puedo curar, ya no me puedo curar. La última, la última que pongo. Vale, chicos, 100%. Hemos chocado, hemos chocado con el límite de altura. Lo habéis visto, lo habéis visto. Hemos chocado, lol. Hola, mirad qué alto está. Estáis viendo ahí la línea del límite de altura. Hemos chocado justo con ella. Y madre mía, ya habéis visto el límite de altura, que es cuando ya empiezan a estar las nubes. Hemos chocado justo, justo, si no llego a dar mi vida. Si me pongo a curarme, pensaría que no había límite de altura. Pero chicos, lo habéis visto, hemos justo saltado, hemos rebotado para abajo y me he muerto. Madre mía, pensaba que no llegaba. Menos mal, me habían dicho que con 40 paredes glue podríamos llegar más o menos. Y hemos llegado con 39, no sé con cuántas había, creo que 40 y pico. Así que chicos, hemos llegado, nos hemos apurado muchísimo. Quiero 40.000 likes en este vídeo. Y ahora vamos a hacer una cosa, chicos. Se está cerrando el punto. Y les he dicho, a la de 3 van a empezar a dispararse. 3, 2, 1. El último que sobreviva gana, chicos. El último que sobreviva en la sala gana. Va, confío en vosotros, confío en vosotros, chicos. Como vea alguien que está usando paredes glue oscuro que me va a rayar, me va a rayar bastante. Y vale, chicos. No me esperaba, os lo juro que no me esperaba llegar a un límite de altura. Mira, sí que me habían dicho, madre mía, está muy alto esto. Vale, sí que me habían dicho que había límites de altura. Voy a bajar esto. Pero yo no me lo esperaba, os lo juro. Digo, va, estará muy, muy alto. No llegaremos, no sé qué. Pero habéis visto cómo justo estaba la línea con la que hemos chocado. Estaba justo la línea, que eso es, el cielo. Y luego ya empiezan las nubes más para arriba. Ahí lo habéis visto, chicos. Ha estado muy, pero que muy bien el vídeo. Yo la verdad es que dudo que alguien nos supere porque es imposible pasar el límite de altura. Y con esto concluimos las salas privadas y la serie de Subiendo a Sitios. Yo creo que no había mejor forma de acabar esta serie que llegando al límite de altura. Quiero que este vídeo llegue a 40.000 likes, ya os lo he dicho. Y todos suscritos, absolutamente todos suscritos. Porque aparte de esto estoy sorteando unas tarjetitas entre mis suscriptores y entre los que dejéis like. Así que, chicos, también la campanita, que si no, no estaréis participando. Aquí curan. A ojo al rey, vamos a ver si le curan. Ahí está. Y vamos a ver, quedan solo 10 personas. Vamos a dejar un like por aquí a mi squad. Vamos a aspectar ahora a Jon. Y vamos a aspectar ahora a ojo al rey. Está toda la squad viva. Yo confío en que esta vez, para finalizar, gane mi squad. Estaría muy, pero que muy bien, chicos, que gane mi squad. Por fin. Vale, ahí ven a gente, ahí ven a gente, ahí ven a gente. Vamos. Ah, está tumbado, está tumbado, está tumbado. Vale. Pillan el punto, eh. Poca broma que han pillado el punto. Lanzapepos. Lanzapepos. Uy, la mina. Uy, la mina, ule, 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 que casi le mata. Javier, que no es de mi squad, o sí. Si es de mi squad, se ha cargado otro. Se carga otro. Vamos, chicos, vamos. Ahí está. Javier se ha cargado al cuarto. Le ha tumbado simplemente. Ahora le matará la zona, lógicamente. Y vamos a ver. Ahí está. Se lo remata, que no merece la pena ni rematarle. Ahí está. Era Joneskill, chicos. Ahora va ojo al rey con lanzapepos. Vamos, M79. Y ahora se matan entre ellos. Ah, no, queda una persona. Y han matado a Destroger, chicos, que era la última persona. Hemos quedado top 1 en la sala privada. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, chicos. De verdad. El vídeo, yo creo, que más épico de todo el canal. Llegando al límite de altura. Así que, chicos, ya sabéis. Compartid este vídeo con vuestros amigos. Un like. Suscribiros. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!